Romántico Yo soy pobre y lo siento, no fue mi culpa de ser así Y te quiero, y te amo y lo que quiero es un porvenir Digo lo que lucharé por ti, yo soy de barrio Mucha humilde, soy sincero y compositor Amo la música, es lo que quiero y por ella sigo luchando aquí Mi carita real Amor sincero, son dos personas que se aman olvidando lo más alegría Amor sincero, tú me amas, yo te amo, nadie nos separará Yo soy pobre, eso no importa en el amor que sentimos tú y yo Te hicieron daño, te prometo que el pasado yo mismo lo borraré Llenaré tu corazón de felicidad, que felicidad No tengas miedo, ven conmigo que tu pasado yo lo borraré Y te prometo, no hacerte llenar, no hacerte nunca daño Porque te amo de verdad Amor sincero, son dos personas que se aman olvidando lo más alegría Amor sincero, tú me amas, yo te amo, nadie nos separará Yo soy pobre, eso no importa en el amor que sentimos tú y yo Te hicieron daño, te prometo que el pasado yo mismo lo borraré Amor sincero, amor sincero Amor sincero, amor sincero Amor sincero, te amo de verdad Amor sincero, es mi felicidad Amor sincero, amor sincero Cuando el amor sincero, hay barrera que lo es Escalona récord Amor sincero, es mi felicidad 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 Amor sincero, es mi felicidad